Esquire Vamos, vamos, estamos grabando Ay, que testa tiene mía como la quisiera agachar Es panada y la morcilla como le gusta y está enraciada Cuando hace un feladio mete al cacacacan Y te comprime los huevos como un archivo mundo rara Todas sus filmografías las tengo en mi celular Si la veo, otros segundos te alcanzo, me voy a calar Escuchame, po, mamón, mira que mía se retiró ya Eso no puede ser Sí, boludo Mía por ver Además se retiró casi como dos años, actualizate Ay, que testa tiene mía como se pudo retirar Nunca hizo ATM, nunca hizo escena, no Mira mi ganso está de duelo, está para funeral Pero ya lo tengo afuera así que igual lo voy a jalar Ay, que testa tiene mía como la quisiera agachar Si la veo, otros segundos te alcanzo, me voy a calar